... Mira vos ¿Está feo? ¿Está feo? Sí Ache Están feos porque están muy abiertos en el empeño Están feos porque son como los que usan las yungas Son cholillas ¿Tan baratos? Tú lo compras 10 dólares y cuestan 5 5, macho Tómate a cargo No es cierto ¿Las y ya viste esto? Está muy bien ¿Se acogan? ¡Mirá! 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 Sí, y tiene negro también. Aquí se controla. Qué bonito. Vamos a gastar los zapatos amor. No, 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 no. ¿Vale? No, no, no. Bien, bien, bien. Mira, papi, me gusta. Bien, papi. ¿O es el día? No, no lo contaron. Me tomó unicronero. Amor, por eso son un poco de fris, porque son frutitos en el fondo, chafutitos por el lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.